¿Qué tal amigos? Muy buenos días, venimos aquí con Tali, le vamos a ver su regalito Aquí enfrente de él, a todos esos niños, miren, les llevamos cositas ayer a pie De hecho ahorita me van a ver y van a empezar allí ¡Tali! Aquí es amigos, aquí es ¡Hola Chamecón! No le voy a poner esto, tú le traes eso ¡Está solo! ¡Está solito mi niño! ¡Mira qué guapo te ves! ¡Ahora sí! ¡Wow! Mira, te traje... No, ese es coqueto, toma El pan es aparte, pero te traje un regalito, mira mi Tali Te traje un regalito con un dinerito ahí adentro Las cosas que te gustan Mira, compré una... ¿Qué compraste, mi hijito? ¿Qué compraste? Que damos traslaces ¡Ahí, Tali! Mira Vale, Tali ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Ah! ¡Compraste un telular! ¡Sí! ¡Órale! Carga Carga ¡Ah! Ok, hay que conseguirle una... ¿verdad? Así es ¿Quién te lo dio? Me has engañado con alguien más Vea, Tali La... 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 Silvia Ah, Silvia Silvia Tu amiga Mi amiga, sí Mira, ¿y ese qué? ¿Listo para el pollo? ¿Está acercando el pollo o no? Un gallo ¡Ja, ja, ja, ja! Güeyito Oye Mira Ah, mira La foto carga Ah, que... Oye, Tali Te quería platicar algo A ver Eh... ¿Quieres, mi hijo, que... Te arregle aquí otra vez? ¿Dónde? ¿Quieres? ¿Te gustaría que te vuelva a arreglar aquí? Te traiga una cama y todo Como varias veces que lo he hecho Sí Ajá ¿Sí te gustaría? Sí Pues, sí Fui con la... Con Sandra Fui con la Sandra Le llevé a las niños comida Le llevé pizzas ¿Te dijo? No ¿No? Sí, 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 sí Oye, ¿cómo has estado, Tali? Bien, mi hijo ¿Te ves mejor, hijo? Te ves ya sentadito Todo Qué bueno, Tali ¿Cómo pasaste Navidad, año nuevo? Bien, bien ¿Aquí? ¿Tomaste? ¡Tali! Ay, mi hijo No, vamos a hacer que tú Una música Ah, ¿quieres música, verdad? Sí Pero no me lo vendas, pues Si te lo traigo, no me lo vayas a vender No ¿Ok? ¿No me estés cagando la lengua? Ya te estoy viendo, descarado Daría Daría Oye, mijito Entonces ocupas un cargador para ese ¿Sabes cuál te salía? Ah, mira Sí ¿Sí? Ah, ok Ok, Tali Pues mira, te traje tus oditas Tus cigarritos Tus dedos Un dinerito ahí adentro Y mañana voy a venir a ver Cómo andamos aquí Para empezar a Mañana Pasado ¿Qué es Mieres? Mañana es Viernes Viene Ok Este viernes o sábado Vamos a empezar a mandar gente Para hacer una Limpieza total aquí Al menos en tu recámara ¿Te gustaría otra vez? Sí Ándale, pues Y una cama más Y una bocina ¿Una bocina? Esa de los Freddy Ah, ok Ah, ok Y música de los Yonix Y los Freddy ¿No, Tali? ¿De qué cien Tu cés? Nada Ahí la casa Con mi mamá, Tali Sí Ahí en la casa Ya te me quedas viendo Lo raro, eh Ya no me voy a Tijuana Sí, sí voy Voy a Tijuana Yo sé De la Coahuila Tosteca Ándale De la Coahuila Ándale La Coahuila Que bien sabes La Coahuila Ándale Sí, ya sé Lo máximo Tampoco trabajaste ahí, Tali Sí Neta Oye, mi niño Oye, mi niño Ándale pues Te veo mañana, ¿no? Sale Uno que no Para la raza Que tanto te quiere Eso Feliz año, mijito Cuídate mucho Sale Mira cómo se me queda Una foto Ah, una foto Órale Ahí va la foto Ahí va la foto Espérense Saludos amigos Ahí está Ese Vitali querido Él quiere una foto Con el Gilbert Es un placer Es un placer Es un placer Te quiero mucho Perdón Esa Quiero 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 que yo Quiero que sean dos Tu mamá y tú